Música Los preparativos de esta vigilia por la paz La reconciliación nacional Primero en el alistamiento de la logística como tal Que es silletería, lo que es instalaciones Materiales que se van a utilizar para las instalaciones Lo que tiene que ver con la parte de la alimentación Aquí es bien dificultoso porque las carreteras son bastante feas El invierno también está afectando bastante Y siempre fue duro Pero bueno, en lo posible para que las cosas no salieran bien En el ánimo de que la gente que viniera Se sintiera un poco cómoda Aquí estamos con muchos compañeros Con población civil Y esa integración pues a uno le llena de orgullo De alegría Porque bueno, es algo de reconciliación por la paz Y a ese homenaje hemos logrado hacer un pequeño campeonato de voleibol Donde el ganador es la paz Pero paz con justicia social Por una paz estable y duradera Quisiéramos saludar a todos los compañeros A toda la lucha popular Todas las personas que han estado construyendo país Sin armas Nuestra única arma a partir de ahora Como lo dice nuestro comandante en jefe Timo León Jiménez Nuestra única arma será la palabra Los jóvenes y las jóvenes Estamos comprometidos Con la paz de este país Porque creemos Y sabemos Que somos los jóvenes Los que hemos aportado Los millones de muertos Pedimos La representación y la implementación de los acuerdos Es un momento lleno de gracia Y de esperanza Para la sociedad colombiana Un momento de esperanza para nuestras futuras generaciones Para nuestros niños Poder contemplar Un mañana diferente Un mañana de esperanza Yo los invito que al iniciar Este momento En el cual Hemos querido venir Muchas personas Para hacer historia Porque a nosotros no nos puede dividir La desunión A nosotros nos tiene que unir El amor Y el anhelo Por la paz Hoy los campesinos Y campesinas Organizados en la Asociación Campesina Del Catatumbo Hemos venido A confirmar Nuestra voluntad De construir Una Colombia Nueva Y en paz Bienvenida Que seas bienvenida A paz Bienvenida Bienvenida A esta fiesta en unidad Que viva la paz Que viva la luz Acuerdo Definitivo Ya Que cese el conflicto Que nuestra mente Que nuestros corazones Que nuestras manos Se desarmen Para reincorporarnos A una vida Con justicia social El momento oportuno De reencontrarnos Para Alcanzar O empezar a crear Las condiciones De la reconciliación De todos los colombianos Considero Que Este evento De hoy Es la cota inicial Para Alcanzar Lo que tanto Hemos anhelado Durante 52 años De lucha Guerrillera Es la hora De que entre todos Alcancemos Los sueños De muchos colombianos Y Parar la confrontación Que tanto daño Nos ha causado A los colombianos Como hermanos De clase que somos Ya son los primeros pasos Que estamos dando Considero Que a partir De la fecha Nos queda Una tarea muy grande Seguir poniendo En práctica Esto Hasta que Alcancemos El objetivo final Que es Comprendernos Entre los colombianos Considero Que es El momento Oportuno De despojarnos Del odio Y el rencor Porque para poder Reconciliar Tenemos que Despojar De ustedes Y en mi condición De guerrillero Estoy No siento Ni oño Ni rencor Por nadie Y estoy En condiciones De pedir perdón A quien haya Maltratado Haya ofendido Y haya causado Daño Dentro De la Confrontación Armada Maltratado 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 Gracias.